Y ahora sí, voy a la Ciudad de México. Pepe Toño García está fuera de Racho, San Francisco. La casa de Miguel Bosé, que sigue bajo investigación. Pepe Toño. Aquí al poniente de la Ciudad de México, Nacho. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y te muestro en estos momentos, bueno, pues esta es la puerta número uno de la entrada a este fraccionamiento. En la que, bueno, pues en estos momentos en los que hemos estado en este lugar, mucha actividad, son tres puertas las que se encuentran aquí en este sitio de entrada vehicular y uno de entrada peatonal. Por lo menos cinco guardias son los que se encuentran en estos momentos aquí en este lugar. Y desde luego los vehículos que han arribado a este sitio, pues son minuciosamente inspeccionados. Las personas tienen prácticamente que hasta descender del vehículo. Pero bueno, pues al momento, aquí en esta zona, la entrada de Racho San Francisco, así se encuentra la actividad en este punto, Nacho. Gracias, Pepe Toño. Estamos pendientes. Regreso contigo si hay alguna novedad.